Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 507 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yaman y Seher, ambos entran a su habitación y Yaman le dice, al fin estamos solos, es hora de que me pagues todo lo que me debes. Seher le pregunta, ¿qué quieres decir? Yaman le responde, me debes por cada día que no pude besarte y me desperté sin ti. Me debes por cada día que pasé sin ti. Seher le responde, está bien, toda mi vida es tuya, estoy dispuesta a pagar toda mi deuda. ¿Y qué hay de ti? ¿Me amarás siempre así? Yaman le responde, por supuesto que sí, te amo aún más cada día, por ejemplo, un año después. Yaman le pide a Seher que imagine que está embarazada y ella empieza a padecer dolores de parto. Él empieza a cantarle mientras consiente su vientre y luego de un momento logra calmar sus dolores. Seher le dice, se calma después de escuchar tu voz, ¿somos tan felices? Vas a ser un buen padre, ya lo eres. Yaman le responde, y serás una madre increíble. Ellos te amarán tal como yo. Ambos abren los ojos y Yaman toma de las manos a Seher mientras le dice, la vida ha comenzado de nuevo para nosotros. Todo será muy bonito y después, cuando llegue el momento, cerraré los ojos feliz de haber pasado mi vida mirándote a los ojos. De esa manera nuestra vida será maravillosa. Seher le pregunta, ¿todo esto realmente sucederá? Yaman le responde, sí, pero antes de eso, algunas cosas tienen que suceder. Yaman le da un beso tiernamente a Seher y comparte en un momento íntimo y apasionado. Por otra parte, Yasemin llega a su viejo vecindario a visitar a uno de sus amigos, pero lo que ella no sabe es que él se vengará de ella por haber ocasionado que al jefe de su pandilla, Ertu Grul, lo hayan metido a la cárcel por su culpa. Jenner le dice, escuché lo que pasó, pero pensé que debería escucharlo de ti. Después de todo, eres mi hermana. Yasemin le responde, no me creerás cuando te lo diga, pero el hermano Ertu Grul me dijo. Justo en ese momento Yasemin recibe una llamada de Duyup, quien le advertirá que está corriendo peligro debido a que Ertu Grul se ha fugado de cárcel, pero Yasemin no le puede contestar por qué Jenner tomó su teléfono a escondidas. Yasemin le pregunta muy sorprendida, ¿por qué tienes mi teléfono? Jenner le responde, alguien llamada hermana te está llamando, debe ser tu hermana policía. De repente aparece Ertu Grul detrás de ella y Yasemin entra en pánico al verlo. Ertu Grul la toma bruscamente del cabello y Yasemin le dice a Jenner, tratando de contener sus lágrimas, me traicionaste, no sabes lo que hiciste. Jenner le responde, no es una trampa, este es el precio de traicionarnos, colga. Si fuera por mí, te golpearía como a un burro, Yasemin le responde. Pero tú no sabes lo que en realidad ocurrió. Ertu Grul le tapa la boca a Yasemin para impedir que ella le cuente la verdad de todo lo que ocurrió a Jenner y se la lleva por la fuerza para una bodega. Ertu Grul le dice lleno de ira, pensaste que me ibas a encerrar y poder vivir tu vida como querías, ¿verdad? Eso solo pasará en tus sueños. Al mismo tiempo, Ali y Du Grul buscan desesperadamente a Yasemin con ayuda de todos sus compañeros de policía, pero no logran encontrarla. Ali le dice a Du Grul, han invadido todos los lugares que conocemos, pero tampoco logran encontrar a Ertu Grul. Lo están buscando por todas partes. Du Ju le responde muy angustiada. Esta vez es diferente, este hombre es más peligroso ahora que nunca. Si algo le pasa a mi hermana de nuevo, no podré vivir, me voy a morir. Ali le responde. La encontraremos, no te preocupes. Por otra parte, Azize va a pescar al mismo lugar donde el enemigo de su familia está, con la intención de hacer una tregua. Pero tan pronto Dimirsi se da cuenta que Azize es hijo de uno de sus enemigos, saca su pistola y le apunta con ella, al igual que sus guardaespaldas. Él le pregunta, ¿cómo fuiste capaz de atravesar toda la seguridad de mi terreno? Azize le responde, no tienes que estar alerta. Tú crees que si quieres seguir con vida, debes estar constantemente alerta. Pero ¿sabes qué es lo más importante? Reconocer que mi familia no es tu enemiga. Tampoco tu amiga, solo debemos evitarnos. Pero si persistes en perseguirnos, en pescarnos, tragarás el anzuelo. Él les ordena a sus hombres que bajen sus armas y así se le dice. Muy buena decisión, tu hijo está bien. En un momento te reunirás con él, solo se quejó un poco de ti. No le muestras amor a tu hijo, siempre lo tratas con dureza. Por supuesto que a ti tampoco te agradaba tu padre. Pero ahora debes romper esas cadenas. Resuelve todo esto. Acércate a él como un verdadero padre. Que este día sea el comienzo de bajar las armas y acercarte a tu hijo con ojos llenos de amor. Ve a abrazar al niño y dile que lo quieres mucho y dile que su padre ya no atacará a un enemigo que no puede soportar. Es un chico inteligente, lo entenderá. Llevaremos la fiesta en paz. ¿Lo entendiste? Regresamos a Ertugrul. Él tiene sometida a Yasemin y sostiene una pistola en sus manos mientras le dice. ¿Pensaste que te desharías de mí fácilmente? ¿No has aprendido durante tantos años que haré lo que sea necesario para vengarme? Pero ya se terminó. Esto es solo venganza por mi hermano, sino también por lo que me hiciste. Yasemin le responde. No me duele que vaya a morir, sino que te llame hermano. Si tu hermano estuviera vivo, te odiaría. Ertugrul le dice muy indignado. A nadie de la familia de la mujer que mató a mi hermano se le permite hablar de él. Pagarás el precio. Yasemin cierra los ojos y Ertugrul está a punto de matarla cuando de repente aparece Jenner y le tira una piedra que lo golpea fuertemente, logrando detenerlo. Yasemin sale corriendo con Jenner y ella le pregunta. ¿Por qué volviste? Jenner le responde. ¿Por qué eres mi hermana? Por eso. Estoy enojado contigo, pero no quiero que te mate. Ambos siguen corriendo tan rápido como pueden, pero Ertugrul logra alcanzarlos. Él les dice. Ya se terminó y está a punto de matar nuevamente a Yasemin, cuando de repente aparece Duiju y le apunta con su pistola directamente en su cabeza, mientras le dice llena de ira. Si aprietas el gatillo, tu cerebro estallará. Baja el arma. Minutos más tarde, Yasemin está con Duiju en casa y le da un fuerte abrazo como agradecimiento por haberla salvado. Ella le dice muy conmovida. Eres mi hermana del alma. Todos los días doy gracias a Dios por tenerte. Ambas regresan a la sala donde todos sus amigos y familiares están disfrutando de una deliciosa cena, festejando la vida de Yasemin y la futura boda de Duiju. La sultana les dice. Gracias a Dios un millón de veces hemos superado todos los obstáculos. Semra le responde. Gloria a Dios. Y todos terminan de disfrutar la cena muy contentos. Al día siguiente, en la mansión, Adalet les prepara un delicioso almuerzo con sus platillos favoritos. Yusuf les dice. Hay tantos platillos que no sé por dónde empezar. Silla les dice. Sisek también me preparó mi platillo favorito. Dios bendiga sus manos. Seger se acerca a Yaman y él susurra. Pensé que Sisek y Silla, el hermano, eran amigos cercanos. Estoy muy contenta por eso. Yaman le responde. Ya veremos. Están justo al principio del camino. Pero es la primera vez en mucho tiempo que veo feliz a mi hermano Silla. Seger sonríe y al mismo tiempo, Sisek le agradece a Silla por ser un hombre tan maravilloso y haberla salvado. Si no fuera por ti no sería capaz de deshacerme de mi ex marido. ¿Cómo puedo agradecértelo? Silla le responde. Siempre ríe Sisek. Sisek sonríe y terminan de disfrutar el almuerzo muy contentos. El capítulo termina con uno de los hombres de confianza de Sille. Él le informa que el señor Sisek se terminó todo a tiempo. El señor de Mirsi se retiró. Sacó una bandera blanca. Sille le pregunta sin poderlo creer. ¿Resolvió todo tan rápidamente? Él le responde. Sí. No sé qué dijo o hizo, pero lo resolvió. Como puede ver, el señor Sisek terminó la guerra sin derramamiento de sangre. Idris les dice muy indignado. Tomaré esas banderas blancas y las escupiré. Mi hermano murió. Debemos cobrar venganza. Sangre por sangre. Sisek solo lo mira y guarda silencio. El hombre les dice. El señor Sisek buscó una compensación. El señor Jidirim inició una guerra por el puerto que fue la razón de su muerte. Pero ahora, gracias a Sisek, el puerto pertenece a la familia Yahaoglu. El puerto fue entregado a Sisek. Sisek le responde. Así es como tiene que ser. Así se tiene mucho éxito en este negocio. Ahora nuestro deber es proteger el resto de la familia. Idris se dice. No dejaré que te lleves el crédito como el salvador de esta guerra. Ahora haré que te enfrentes a nuestro otro enemigo, Yaman Kirimli. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.